... El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto esta tarde, en torno a las 3... ...el cuerpo de un hombre de 67 años que presentaba signos de violencia. El ciudadano trabajaba como representante de comercio y vivía solo en Pasaje Diamante. Las primeras informaciones apuntan a un robo en el domicilio. La Udico está en el lugar del suceso.